Hoy he venido Hoy he venido Hoy adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós amor, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Y no me dejas ni tan solo la esperanza Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós amor, adiós Adiós, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós amor, adiós Adiós, adiós 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 Adiós